Lo que pasa es que la cooperativa ha irradiado y ha demostrado a los productores grandes y chiquitos y otras cooperativas que sí puede la diversificación, que la diversificación es fundamental y por eso es que a nosotros seguido nos visitan cooperativas hermanas. Bueno, nosotros al inicio éramos una cooperativa productora de caña y de ganado lechero. Luego tuvimos la oportunidad de ir a algunas, apareció un proyecto en El Salvador que se llamaba Frutales Mac y Ica. Entonces el Ica era el encargado de desarrollar ese proyecto y cubría muchas frutas, por ejemplo el mango, el aguacate, el plátano. Y nosotros fuimos a las primeras charlas de El Ica y nos interesó y pensamos en hacer una diversificación en la cooperativa. Entonces cuando empezamos a diversificarnos nos vamos dando cuenta económicamente, haciendo algunas comparaciones. resulta que en la ganadería gastábamos hasta 250 mil dólares al año y ganábamos 8 mil dólares. Luego sembramos cuatro manzanas de mango, solo invertíamos 4 mil dólares y ganábamos 8 mil dólares. Entonces ahí entendimos que nosotros que la ganadería, muchos riesgos corríamos, invertir tanto dinero para ganar tan poco. Entonces crecimos en el mango, de cuatro manzanas pasamos a 22 manzanas, entonces eran más grandes las utilidades. Luego el Ica nos dio unas plantas de cuerno enano, plátano, una variedad de plátano, para dos manzanas. Y nos interesó tanto que nosotros hoy tenemos 104 manzanas de plátano. Nosotros entendimos de la Ica que lo que ellos querían era que nosotros aprendiéramos, era todo un proceso, que aprendiéramos a sembrar, a dar mantenimiento, que la post cosecha negociáramos con negociantes o intermediarios, que la otra meta era lograr vender a los supermercados, porque la meta era porque en los supermercados le exigen calidad a uno y empezamos a producir ya con calidad. Entonces ya le vendimos a los supermercados y luego nos quedaban unas etapas que cumplir, que era la exportación. La exportación es otro mundo, empezamos a exportar plátano. Y luego la otra etapa que nos quedaba era que nosotros nos metiéramos en la parte industrial. Entonces cuando nos metemos en la parte industrial nosotros tenemos la planta deshidratada más grande de El Salvador.